¡Pah! ¡Eresita! ¡Se lo clavó de nuevo! ¡Eresita! Por eso estoy tranquilo, no sé, qué sé yo, estoy pensando a veces... No sé si las cosas siguen bien, si no me descarrilo un poquito. Tener una novia, porque no, me gustaría tener una novia. Ahora no, pero algún día sí, porque me gustan muchísimo las chicas, qué sé yo. Nunca tuve la posibilidad de dar un beso a una chica, me gustaría tener una novia. No sé, invitarla al cine, como hacen todos los chicos, ¿no? Que yo a veces observo, que es un caramelo, o sea, hija de puta, ¿no? ¡Eresita! Pasan una manita, no sé, cosas que uno piensa, ¿no? Que en un futuro, ahora no, cuando esté bien, cuando esté tranquilo, qué sé yo, que me invite. Me gustaría, tengo una fantasía que, no sé, algún día que me invite a la casa, un domingo. Señora, su hija es hermosa. La verdad, la felicito. Es una chica muy sensible. Señor, ¿tu hija me puede acercar al tuteo? Tu hija es hermosa. La verdad que yo me llamo Pitito, soy mecanógrafo. Eso es lo que me enseñó en el hospital. Me gusta muchísimo la mecanografía. Me gusta también hacer ceniceros. En el hospital me habilitaron carreras que me, no sé, me ayudan a vivir normal. Hago ceniceros de mármol, así, o de barro más chiquitos, con forma de elefantito, de jirafa. No sé, me gustan muchísimo, me parecen tiernos. Uy, gracias, señora, me imagino que me da la comida. ¡Qué hermosa carne! Está un poquito durita. ¡Hija de puta! ¡Airecita! Sacar el cuchillo, limpiarle, no pasó nada. ¡Tuquito, tuquito! Tengo un problema con los enanitos que me están jodiendo, pero bueno. Porque hace cinco años tuve un problemita que había viento en contra y me dijeron, ¿Pitito, qué? Y el cerebrito me hizo, ¡Uy, sí! Me colió y se me instalaron tres pequeños hombres, son tres pequeños inquilinos. Pero bueno, los quiero muchísimo. El otro día, hace tres meses, más o menos cuatro, cuando surgió el acontecimiento de la escapada, yo estaba durmiendo con 20 loquitos y me dijeron, ¡Pitito, pitito! ¿Qué? Y eran los enanitos que me hicieron... Se fueron dos y quedó uno. Me dijo, es hora de que te vayas. ¡No! ¡Sí! ¡Shh! ¡Come on! Me levanté, caminé entre los loquitos. Me decía, sí, te le quito a cama, duermen. Nunca había visto un loquito dormir. Había uno que... Hacía así, decía... ¡Eh, hijo de puta! Le dije. ¿Qué estás, loquito? ¡Puto! Me dice, me zafasto de una pesadilla. ¡Pieresito! ¡Pieresito! El enanito me entornó a la puerta, me dijo, ¿ves ese médico? Había un médico leyendo un diario, era a las seis de la mañana, estaba de guardia. Me dijo, sí, te va a cambiar la medicación. ¡No! ¡Sí! Tenemos que irnos. ¡Sí! Andá a buscar el destornilladorcito que tenés abajo de la cama. ¡Sí! Fui a buscar mi destornilladorcito. Cuando llegué a la habitación, me dice, ¿ves ese qué? El enanito en el fondo del pasillo, salió un enanito con una encapuchadita así, me hizo... Como diciendo, tranquilo. Y dije, no pasa nada. Tenía el destornillador en esta mano y no me di cuenta, el médico había venido y yo estaba conectado con los enanitos. Me dice, pitito, ¿qué? ¡Pra! ¡Pieresito! Le mando un besito gigante al médico, que si bien no va a poder nunca más ver de ese ojito, él es una buena persona y va a poder ver con el alma. ¡Pieresito! ¡Hijo de puta! Me gustaría un día sentarme con él y charlar y hablar de lo que pasó y que me devuelva el destornillador.